Hoy, en Clubes del Mundo, visitamos de nuevo una liga que me encanta. La mayor Lieshocker de Estados Unidos. Aquí encontramos al New England Revolution, un equipo de fútbol en la ciudad de Foxborough, en el estado Massachusetts, a unos 35 kilómetros, al suroeste de la ciudad de Boston. El New England Revolution, disputa sus partidos como local, en el Gietestadium, situado en Foxborough. Tiene capacidad para 68.756 espectadores, mientras para los partidos de fútbol, se habilitan 20.000 espectadores. Aparte, el estadio también es la sede del New England Patriots de la NFL. Además, ha albergado partidos de numerosas ediciones de la Copa de Oro de la CONCACAF. Fue construido a un costado, y en sustitución del viejo Foxborough Stadium, que fue demolido tras la inauguración del nuevo estadio en 2002. El club fue fundado en 1995, y fue uno de los equipos fundadores de la mayor Lieshocker. El equipo inaugural del Revolución, contó con la presencia de varios asiduos del equipo nacional masculino de Estados Unidos, que regresaron del extranjero para formar parte de la nueva liga. En los primeros seis años de la historia del club, los refs solo lograron en dos ocasiones llegar a los playoffs de la liga. El primer éxito destacable, se produjo en 2001, cuando llegaron por primera vez a la final, de la Copa, perdiendo por 1 a 2, ante el Los Ángeles Galaxy. La asistencia de público, en estos primeros años fue alta, a pesar de los malos resultados del equipo en la liga. Más de 15.000 personas por partido, vinieron regularmente a ver al Revolución en el viejo estadio Foxborough. El New England Revolution es el único equipo de la mayor Lieshocker, al igual que Los Ángeles Galaxy, en perder tres finales de la MLS Cup, de forma consecutiva y, con cinco finales perdidas, en 2002, 2005, 2006, 2007, y 2014, y sostiene el récord en cuanto a subcampeonatos logrados en la MLS. Steve Ralston, lideró al club para llegar a cuatro finales de la MLS Cup. En 2003, y 2006, el equipo tiene sus primeras dos participaciones en la Champions League, de la CONCACAF. En ambas ocasiones, es eliminado en la primera ronda por la Liga Deportiva Lajuelense, de Costa Rica. Sus éxitos más importantes, fueron en 2007, al ganar la US Open Cup, al vencer en la final al FC Dallas, por 3-2. En 2008, el club, conquistó su segundo título, al ganar la Superliga Norteamericana, un torneo, que por entonces disputaban equipos mexicanos, y estadounidenses. En la final, superaron en los lanzamientos de penaltis, al Houston Dynamo. Gracias a ser finalista en la Liga el año anterior, en 2009, el club participa en la Champions League de la CONCACAF, sin poder superar la ronda de clasificación, ante el UE Public de Trinidad y Tobago. En 2010, llegaron de nuevo a la final de la Superliga Norteamericana, pero en esa ocasión, perdieron por 1-2, ante el equipo mexicano del Morelia. Ese mismo año, en 2010, el New England Revolution por primera vez desde hace nueve años, no logró clasificarse para los play-offs de la MLS Capitán. A finales de 2011, el club se separó del legendario Steve Nicoll, el escocés que durante 14 años había jugado para el Liverpool, y que había entrado al Revolution Club durante nueve años. La temporada 2014 trajo el éxito. El club firmó a Hermione Jones, jugador del equipo nacional de Estados Unidos, y ex de la Eintracht Frankfurt. Después entraron en una racha de 10 partidos ganados sobre 12, para terminar en segundo lugar en la temporada regular de la Conferencia Este. El Revolutión pasó rápidamente a los play-offs, sin perder un partido, llegando a su quinta final de la MLS Capitán perdieron la final ante el Los Ángeles Galaxy por tercera vez en la Copa MLS. No hay que olvidar mencionar, que el club fue dos veces campeón, en 2002 y 2005, de la liga regular de la Conferencia Este. El escudo del club, se parece a la de la bandera de los Estados Unidos. En vez de tener 50 estrellas por encima del fondo azul, se visualiza un balón formado con estrellas. Se parece un poco al logotipo, de la UEFA Champions League. Los colores del equipo son el azul marino, y el rojo. La mascota oficial del equipo es un zorro, llamado Sly. El principal rival del club es el New York Red Bulls, aunque en los últimos años el Revolución, ha construido rivalidades con otros equipos de la Conferencia Este, como el New York City, el de Sea United, y el Chicago Fair, y su oponente de tiempo de la Copa MLS, el Houston Dynamo. Las principales peñas de seguidores del equipo, se llaman los jinetes de la medianoche, el ejército de Red, y la rebelión. El nombre de Midnight Raiders, es en honor a los juegos famosos de Paul Revere y William Dauwes, quien anunció la salida de las tropas británicas de Boston a Concord, al inicio de la guerra de independencia de los Estados Unidos. Los jinetes de medianoche, la rebelión, y el ejército Rare, ocupan la tribuna norte del estadio, que han apodado el Fuerte. El Fuerte es una sección de admisión general, y toma su nombre del tema revolucionario, que atraviesa al equipo y las asociaciones de seguidores independientes. El dueño del club, es el empresario americano Robert Kraft, presidente del grupo de empresas Kraft. Todos los partidos del equipo, se transmiten a través de la televisión regional de Concast Sportsnet New England. El máximo goleador en la historia del club, fue Taylor Twelman, que marcó 101 goles, entre 2002 y 2010. Y el jugador con más partidos, fue Salry Josef de la Isla de Grenada, que entre 2003, y 2012, disputó 261 partidos. Y esto es todo por hoy amigos. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle un like, y dejad vuestros comentarios abajo. Nos vemos con una nueva historia, en el próximo vídeo. Clubes del mundo.